¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? Estoy aquí disfrutando un poquito de exterior en este confinamiento, aprovechando este magnífico día que está haciendo aquí. Bueno, vamos a empezar con esta sesión de ejercicios centrándonos en nuestros pies. Vas a sentarte en los pies con una postura de enraizamiento, ya sabes. Puedes... se ha caído por ahí. Puedes fijar y anclar los pies en el suelo, las rodillas ligeramente flexionadas. Ah... respirar... Ah... Y vas bajando la atención, la vas llevando hacia tus piernas, hacia tus pies. Ah... Este es un espacio para ti, para tú estar en tu cuerpo, para tú moverte como tú necesitas, para tú habitar en tu cuerpo. Bien, y a partir de aquí puedes ir estirando como más te apetezca. Como si te levantaras de la cámara mismo. Puedes movilizarte como tú sientas, como te apetezca. Y también estirar hacia el suelo. ¡Ah... 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 ¡Eso es! Bien. Vamos a hacer un arco y un arco invertido. En esta ocasión, para el arco, vamos a utilizar las manos con los puños cerrados o con las palmas sobre las nalgas. A esta altura, no en la zona lumbar, ni con los puños, ni con las manos, sino encima del culete, con las manos o con los puños. ¿Vale? Me pongo de lado. Y en esta ocasión, bueno, juntamos, juntas los codos, mirada al frente, vas haciendo el arco, el peso está en los dedos de tus pies, el peso de tu cuerpo. Puede aparecer una ligera vibración. Si es así, bienvenida. Bien. Y la modificación que vamos a hacer es ponernos de puntillas. ¡Ah... Con lo cual, la vibración puede aparecer más fácilmente. ¡Ah... 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 Todo lo de puntillas que tú puedas. ¡Ah... 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 Ok, cuando sientas que para ti es suficiente, vas a ir bajando, dejando caer cabeza, brazos. Y de nuevo aquí, los pies se ponen de puntillas. Las manos pueden llegar aquí, pueden llegar al suelo, pero el peso está en los dedos de tus pies de puntillas. ¡Ah... Si pierdes el equilibrio, puedes tener una silla al lado para sujetarte. ¡Ah... Cuando tú sientas que para ti es suficiente, vas a ir subiendo primero por la zona lumbar. subiendo hacia arriba, como una cremallera, hasta escápulas, cuello, nuca, y lo último siempre, tu cabeza. Ah, observa cómo estás. Ah. Ok, vamos a repetir este ejercicio de ir torsionando hacia los lados con los brazos. Ah. Bien anclada, anclado en el suelo. Ah. Tu cabeza acompaña. Ah. Ve con tus brazos libres. Ve sin, con espacio para no darte con los brazos. Ah. 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 Y muy poquito a poco, los brazos se van deteniendo, tu cuerpo se va aflojando. Es tu cuerpo el que se para con la inercia. No es tu mente el que lo para. Estamos activando el cuerpo. Vamos a seguir ahora con esta marcha, este caminar que ya hicimos el, creo que fue el viernes o el jueves. ¿Vale? ¿Dónde? O la puño y atrás la suelto. Cojo la cuerda, 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 la suelto. ¿Vale? Vamos. Venga. Ah. Cojo, suelto. Cojo, suelto. Cojo, suelto. Ah. 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 Aspire. Ah. Adelante, cojo. Atrás, suelto. Ah. 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 Movilizando los brazos, las piernas, respirando. Y poquito a poquito, igual que antes, es el cuerpo el que se va deteniendo. No es tu mente el que lo para, sino tu cuerpo con su inercia se va parando poco a poco. Te quedas en postura de enraizamiento, con las sensaciones que se van despertando en tu cuerpo, con la energía que vamos movilizando, que vas generando. Vamos a hacer un estiramiento de costados. Para ello, mano izquierda en la cadera izquierda. Vas subiendo el brazo derecho, vas subiendo el brazo derecho. Y el cuerpo no llega a hacer este movimiento, sino que es más algo, un movimiento sutil. Es manteniendo el cuerpo erguido. Vas buscando coger aquí esta manzana, coger aquí. ¡Ah! Este fruto del árbol sabroso. Lo quieres coger, y cada vez que exhalas, te estiras toda esta parte un poquito más. Un poquito más. ¡Ah! ¡Ah! Rodillas flexionadas, pies enraizados. ¡Ah! Y es este movimiento. ¡Ah! ¡Ah! El cuerpo quiere hacer esto, pero vamos a intentar estar erguidos. ¡Ah! ¡Ah! Y cuando para ti sea suficiente, vas a dejar caer el brazo. ¡Ah! ¡Ah! Descansas. ¡Ah! Y observas cómo está tu costado derecho. Vamos con la mano derecha ahora, en la cadera derecha. Vas levantando brazo izquierdo. Y de nuevo, el cuerpo va a querer hacer esto, pero intentamos estar erguidos. Y es el brazo el que hace este movimiento. ¡Ah! Con cada exhalación se estira más y más y más tu cuerpo, tu costado, tu brazo izquierdo, tu mano. Queriendo, queriendo coger aquí, un fruto, un manjar. ¡Ah! 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 Eso es. ¡Ah! Y te mantienes erguido. ¡Ah! Y cuando para ti sea suficiente, con la exhalación vas a dejar caer tu brazo. ¡Ah! Y ahora observa cómo está tu costado izquierdo, hombro izquierdo, toda esta parte. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Mira, me ha salido este movimiento espontáneo, así que vamos a seguirlo. Es un movimiento de doblar una rodilla y estirar la otra, de manera que la pelvis se puede ir balanceando. No es tanto este movimiento, porque las rodillas en este movimiento pueden estar erguidas, sino doblo rodillas. ¿Vale? ¡Ah! Y la pelvis se moviliza hacia un lado y hacia el otro. ¿Eh? Doblo la rodilla. Primero una, luego la otra. ¡Ah! El talón se puede levantar ligeramente del suelo, ¿eh? Para facilitarte este vaivén. ¡Ah! ¡Ah! Y con el resto de tu cuerpo puedes hacer el movimiento que te apetezca. ¡Ah! 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 Si pierdes equilibrio, ojos abiertos. ¡Ah! 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 Y vas movilizando cada vez más tu pelvis, tus caderas, a un lado y al otro. ¡Ah! 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 Y cada vez haces este movimiento más intenso, más vivo, ¡ah! 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 Mientras sigues subiendo, doblando las rodillas, subiendo y bajando los talones. ¡Ah! 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 Vas a ir aflojando, vas a ir, ¡ah! 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 Dejando que tu cuerpo se detenga por sí mismo, ¡ah! ¡Ah! Con el movimiento que te pide, que necesita, ¡ah! ¡Ah! Y si viene alguna necesidad de soltar, de movilizar, en cualquier momento date permiso, no esperes a que, a que yo te lo vaya a dar, ni que haya otro cambio de ejercicio, tú muévete libremente. ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a hacer, vamos a hacer un arco invertido, pero vamos a hacerlo primero dinámico, y luego vamos a ir bajando al suelo, estiraremos bien hacia adelante, la espalda, llevando el culete hacia el suelo, hacia atrás, y luego nos pondremos tumbados, tumbadas boca arriba en el suelo, en este caso pues en el jardín, o si no, en tu esterilla, tu alfombrilla, colchoncillo, ¿de acuerdo? ¡Bien! Entonces, este arco invertido nos enraizamos en los pies, en las piernas, las rodillas ligeramente flexionadas, ¿ok? y vamos con brazo arriba y abajo, brazo arriba y soltar, brazo arriba y soltar y vamos a hacerlo dinámico, aprovechando la inercia del cuerpo, de los brazos, como si fuese una atracción de feria, un par de veces más, arriba, vuelves a bajar, exhalando, arriba tomas aire, y aquí ya te vas quedando en contacto, te vas quedando en un contacto con el suelo, y muy poquito a poquito, bueno primero estate unos segundos sintiendo tus piernas, ha aparecido de nuevo de nuevo la vibración, empujas con el culete hacia arriba, hacia el cielo, hacia el techo, ¡ah! bienvenida, bienvenida la vibración, claro que sí, ¡ah! ok, y vas a ir bajando como, ah, gateando, adoptando una postura de oración, de rezo, con la intención de estirar, 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 el culete baja, baja todo el culete, la espada, todo, y tú estiras tus brazos, hombros, espalda, ah, 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 sigues estirando, ah, ah, vamos a adecuar, el enfoque, a ver, eso es, porque vamos a estar un ratito en el suelo, sigue hasta ahí, estirando, eso es, bien, y cuando tú lo sientas ayudándote de tus brazos, tus codos, rodillas, te vas a tumbar en tu colchoncillo, en tu alfombrilla o en tu jardín, ok, ah, 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 vas a respirar ampliamente con los brazos abiertos y las rodillas dobladas y los pies anclados. Con los pies haciendo una ligera presión que casi casi se levanta tu pelvis, casi casi. ¡Ah! Esto es un lujazo. Y como siempre, mira a ver si puedes disfrutar de este apoyo, de esta apertura, de esta presencia en tus pies. ¡Ah! Bien, vamos a seguir estirando y para ello vamos a llevar las piernas hacia arriba, sujetamos con las manos los dedos de los pies y estira tus piernas, respirando. ¡Ah! Bienvenido a tu voz, bienvenido a tus suspiros, tus bostezos, cualquier expresión desde tu cuerpo. ¡Ah! ¡Ah! Puede aparecer la vibración, si es así, fantástico. El temblor en tus piernas es fantástico, es reparador. ¡Ah! Ok, puede estar de nuevo con los brazos abiertos a lo largo del cuerpo, los pies apoyados. ¡Ah! Y vamos a ir llevando los pies hacia las piernas, rodillas hacia el pecho. Las manos pueden estar en su cara. Y vamos a colocar en esta parte, vamos a proyectar todo lo que nos sobra, todo lo que no nos hace falta, todo lo que nos es incómodo, molesto y nos es ahora mismo innecesario. Lo vamos a poner ahí, por ejemplo, el estrés, los miedos, la incertidumbre, el apego, el hipercontrol, la obsesión, la compulsividad... Vamos a poner todo eso ahí. Bien, y de forma alterna, con los talones de los pies, vamos a dar coces, vamos a dar una coza, con sonido. ¡Ah! Primero una, ¡Ah! Luego la otra, ¡Ah! Primero una, ¡Ah! Y luego la otra, y así sucesivamente. ¡Ah! ¡Oh! Lo vamos a ir apartando. ¡Ah! 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 Con cada coza que das, ¡Ah! Vas echando más atrás, vas apartando más y más, todo esto que ya no te es necesario. ¡Ah! 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 De nuevo, descansas, por los brazos abiertos. pies apoyados en el suelo puedes notar tu vientre como tu vientre ha trabajado se ha movilizado y un aspecto importante un aspecto importante de esta época en la cual estamos viviendo y experimentando es que acumulamos un exceso de tensión, acumulamos también mucha frustración y acumulamos mucho enfado esto nos lo quedamos nos lo tragamos y no lo expresamos no lo exteriorizamos bien niños las niñas pequeñas son grandes maestros sobre todo los niños pequeñitos de 3 años, 4 años, 5 años pueden ser maestros porque cuando tienen ese malestar esa frustración lo expresan con una rabieta lo expresan con todo su cuerpo negándolo con todo su cuerpo es no quiero esto no quiero no me apetece y esto es algo que los adultos vamos perdiendo no nos lo permitimos entonces ahora la propuesta es poder permitirnos esta rabieta y poder exteriorizar esta frustración este enfado este malestar ¿vale? para ello te vas a poner mejor en tu cama en tu colchón ¿de acuerdo? para poder hacer este ejercicio te doy unos segundos para que puedas ponerte ¿vale? y se trata de con las piernas pueden estar estiradas o pueden estar dobladas yo lo voy a hacer con las rodillas dobladas ¿vale? se trata de poder empezar a golpear con los pies o con los talones pero de forma intensa de forma rítmica y poco a poco incorporar los brazos poder también movilizar el cuello y poder sacar esta este malestar esta frustración porque después viene viene esta sensación de liberación una sensación de aligerar de desahogo ¿eh? ok y puede durar unos segundos no hace falta que duren minutos son unos segundos pero es algo que nos descarga es algo que nos conecta con este niño con esta niña que se puede permitir la pataleta que es precisamente lo que estamos haciendo ahora ¿ok? venga vamos a hacerlo de nuevo llega un momento en que está la cabeza controlando ¿sí? y poco a poco la cabeza al movilizarla si tienes molestia de cuello atención con tus cervicales con tu cuello despacito pero si puedes permitírtelo llega un momento en que tu cabeza también pierde momentáneamente el control y puede tener la auténtica pataleta la pataleta reparadora sanadora venga vamos primero con los pies poco a poco los brazos pueden estar los puños cerrados los brazos y darte permiso para lo que te pide por ejemplo este vaivén pero sigue tu cuerpo y dale a tu cuerpo lo que necesita lo que te pide con pasado con los brazos he probado hacerlo alternando pero me viene mejor hacerlo acompasar es como estos gatitos que hacen los pasajitos las manos las patitas es igual pero es un gatito bien para incorporarte te ayudas en tus brazos a subirte de lado haciendo casi la croqueta y desde ahí te incorporas de ahí bien ah ups ah ok pasajos 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 Sentarte en el suelo, vas a tomar las respiraciones, bien enraizado, enraizada desde el culo, que se puede también enraizar y se puede también conectar con la tierra. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy ha sido cortita, ha sido cortita pero intensa y con esto es suficiente, es justo que podrías necesitar, al menos yo es lo que necesito. Y nada, tenéis todos los vídeos en el canal de YouTube para poder consultarlos y poder hacer más sesiones, más tiempo, si queréis, si queréis así. Muchas gracias a todas y todos por estar al otro lado. Cuidaos mucho, con mucha precoción, con mucha atención, con mucho sentido común. Sí, y sobre todo, sobre todo, en casita, dedicándoos mucho tiempo de amor propio, de afecto hacia ti mismo, hacia ti misma, con mucha ternura, con mucha compasión también, dándote lo que necesitas en todo momento, estando lo más consciente posible, respirando y... Y listando, a estar conmigo, gracias, mañana en la siguiente sesión. Chao, chao.